Bueno amigos, pues nada, seguimos con las noticias del Real Madrid. Lo más importante ahora mismo en este momento es que el acuerdo de la Liga ha salido adelante por 38 votos a favor y 4 en contra. Esos 4 o de esos 4 o entre esos 4, mejor dicho, está lógicamente el voto del Real Madrid que ha sido completamente en contra. Ahora, lógicamente ahora queda por saber si efectivamente el Real Madrid va a cumplir su amenaza y va a retirar al equipo de la Liga. Porque os recuerdo que esta mañana os decía precisamente que una de las medidas drásticas que podía tomar Florentino Pérez en el caso de que efectivamente la Liga sacara adelante el acuerdo con CVC es precisamente que el equipo blanco se podría retirar de la competición. Yo no sé si llegará la sangre al río o no. Es cierto que es una medida súper drástica y es cierto también que es una medida que podría perjudicar en diferentes direcciones. No solo la Liga evidentemente sería perjudicada, sino que también el Real Madrid de alguna manera por no participar en una competición pues también estaría directamente perjudicado a nivel de ingresos, de dinero, derechos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que he podido ver, sin embargo, es que CVC está y es tan consciente de la importancia que tienen Madrid y Barcelona que evidentemente está dispuesto a revisar las cláusulas de ellos dos y no tocar sus derechos de televisión. Esto sí que es importante porque lógicamente le da la vuelta a todo el acuerdo. Y es que ni Real Madrid ni Barcelona entendían normal que la Liga pudiera comprometerse para los próximos 50 años teniendo en cuenta que los derechos de televisión lógicamente cambian de tanto en tanto, pero no cada 50 años sino que a lo mejor en 2-3 años pues ya no te puede o te puede no interesar lo que hay actualmente. Así que en este sentido yo creo que no debería haber ningún problema en que se cerrar un acuerdo aparte con Madrid y Barça que son los que llevan lógicamente la batuta en la Liga y veremos a ver qué ocurre. Yo creo y espero que el Real Madrid no se retire porque sería un duro golpe para todos.